Un saludo a todos los que nos están viendo, les voy a leer el comunicado oficial que se le da a la sociedad civil que fue el siguiente que se generó el día de hoy mediante asamblea general con todos los estudiantes y líderes que están en la marcha. Entonces, el comité cívico que agrupa estudiantes universitarios de básica y media, egresados y otros gremios de la sociedad civil informa a la ciudadanía, medios de comunicación, que la marcha del día 19 de noviembre a las 8 de la mañana acá en Unitrópico sigue en marcha. Se informa también a la opinión pública que vamos a movilizarnos porque muchos padres no tienen con qué pagar la educación superior de sus hijos porque Unitrópico es la verdadera institución de los casanareños, porque Casanare es uno de los pocos departamentos del país que no tiene una universidad propia de identidad del casanare, porque Casanare es uno de los pocos departamentos del país, como se ha dicho, y queremos que se materialice las promesas del gobierno con la ciudadanía del departamento. Por lo anterior se hace un llamado y se invita a toda la sociedad civil para que el día de mañana se concentren con nosotros acá en Unitrópico. ¿Han podido ustedes tener alguna mesa con el gobernador del departamento de Casanare frente al apoyo que él ha reiterado de que Unitrópico sea una universidad pública? Sí, mira, el día de hoy extraordinariamente el gobernador se comunica con los líderes estudiantiles manifestándoles que se quiere reunir públicamente con ellos para reafirmar la voluntad política y administrativa que él ha venido teniendo con todos los estudiantes de la universidad para que en un pliego de peticiones formal que queremos hacerle a él nos firme ese acuerdo para que podamos materializar lo que hemos venido haciendo para que la ley 1937-2018 pueda ser realidad y que los rubros que estamos pidiendo del departamento a la nación se entreguen a Unitrópico. A pesar de que si se ve la firma de esos pliegos de peticiones, este acuerdo, ¿ustedes continuarán con la marcha el día de mañana? Sí, claro, el día de mañana, como te dije, como les cuento, el día de hoy se socializa el documento que hay dentro de ese pliego de peticiones y el día de mañana, pues no sabemos aún si el gobernador va a firmarlo, esperemos a que esta reunión pública salga de la mejor manera para que el día de mañana marchemos en apoyo de los recursos también que faltan por parte del gobierno nacional. ¿Cómo se tiene prevista la marcha? ¿Cuál será el recorrido? Bueno, nos concentraremos acá en Unitrópico, en nuestra alma mater, a las 8 de la mañana, nos iremos por toda la carrera 20 hasta llegar a la gobernación de Casanare.